El Señor se acuerda de la misericordia El Señor se acuerda de la misericordia A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos El Señor se acuerda de la misericordia Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre El Señor se acuerda de la misericordia Todo el día Todo el día